Buenos días mis hermanos el Señor les bendiga bienvenidos a nuestro tiempo devocional hoy es 10 de noviembre y estamos en la edición número 107 de nuestro tiempo devocional así que voy dando la bienvenida a todos los que comienzan a conectarse con nosotros y agradezco siempre la fidelidad de muchos hermanos bienvenida iglesia en esta mañana y a todos los que se conectan a incluso en otros países gracias a todos aquellos que comparten también nuestros mensajes y he tenido pues como dicen los americanos mucho feedback para atrás de cómo ha estado llegando la palabra de Dios y es algo que agradezco verdad y ustedes se dejan usar en esto al compartir la palabra con toda su familia con todos sus amigos en todas las redes sociales hoy quiero compartir con ustedes un tema de algo que realmente me preocupa verdad y quiero leer con ustedes en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios el capítulo 11 y el versículo 3 segunda de corintios capítulo 11 versículo 3 y leyendo dice así la palabra de Dios pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y claro esta esta preocupación del apóstol Pablo tiene un contexto en la carta del apóstol a estos hermanos allí en corintios pero más allá de todo el mensaje de Pablo en corintios que por cierto estamos estudiando justo esta epístola en nuestro servicio de estudio bíblico y oración los miércoles acá en el templo si usted quiere puede venir y podemos puede profundizar y aprender un poquito más pero quiero entender que es una preocupación válida Pablo dice verdad temo que como la serpiente se está refiriendo obviamente a Satanás con su astucia engañó a Eva la caída original allí en el huerto del Edén vuestros sentidos y se está refiriendo a cristiano vuestros sentidos sean de alguna manera y hay muchas maneras en que el diablo trata de hacer esto verdad sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo y esta expresión de sincera fidelidad a Cristo es un concepto amplio de cuantas maneras nosotros podemos serle infiel al Señor Jesús y yo creo que también este texto nos lleva a una reflexión sobre la santidad y santidad y santidad no es solamente la manera en que vivo es la manera en que incluso yo pienso el Señor Jesús nos enseña que aunque nosotros podamos tener una vida de aparente de aparente piedad si estamos pensando de manera equivocada podemos fallar verdad el Señor Jesús dijo que por ejemplo el que mira una mujer y la desea adulteró en su corazón o sea que no es ni tan siquiera cometer el acto mismo del adulterio sino es también ya el pensarlo o el desearlo a los ojos de Dios es también pecado así que hay muchas maneras de que la serpiente puede extraviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo Jesús y me preocupa eso porque me preocupa la manera en que veo a muchos cristianos pensando hablando y enfocando diferentes temas temas no importa si yo no lo hago pero no tengo mucho problema en condenar a veces ciertas cosas y yo creo que lo que la Biblia dice que está bien está bien y lo que la Biblia dice que está mal está mal quiero en esta mañana tomar una frase del pastor John MacArthur John MacArthur es un gran predicador es un gran maestro de la Biblia ha escrito muchos libros he leído de la Biblia ha escrito muchos libros he leído varios libros del doctor John MacArthur en estos días famosos verdad por todo lo que ha estado atravesando su iglesia y en el estado de California algunas personas tildan a MacArthur de extremista pero yo sencillamente creo que el pastor MacArthur es un hombre que no está dispuesto a negociar con la escritura y con la verdad de Dios amén de que podamos tener algún punto quizás donde no estemos muy de acuerdo o cualquier cosa yo admiro que este es un hombre que no está dispuesto verdad a negociar con lo que él entiende en la escritura que es la verdad de Dios y en cierta ocasión John MacArthur dijo esta expresión y es a donde quiero basar mi reflexión en esta mañana él dijo Satanás continúa sus esfuerzos para hacer que el pecado sea menos ofensivo el cielo menos atractivo el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente quiero que tome nota de estos cuatro grandes esfuerzos que MacArthur nos llama la atención donde dice que Satanás está poniendo toda su fuerza número uno él está poniendo su fuerza en que el pecado sea menos ofensivo número dos él está poniendo sus fuerzas en que el cielo sea menos atractivo número tres en que el infierno sea menos horrible y número cuatro en que el evangelio pierda su sentido de urgencia y me gustaría ver esto un poquito más a la luz de la escritura miren el diablo trabaja arduamente para que el pecado parezca cada día menos ofensivo de hecho el diablo está luchando para que muchas cosas que son pecados y abominaciones a los ojos de Dios sean legalizados al ser legalizado por el hombre nos parece menos ofensivo verdad trata todo el tiempo de disminuir ese grado de ofensa del hombre hacia Dios y esto es terrible la misma Eva verdad y por eso Pablo dice que así como como el diablo verdad como la serpiente astuta engañó a Eva nos puede engañar a nosotros que hizo con Eva cuando Eva le dijo que no debería de comer del árbol que estaba en medio del árbol que estaba en medio del árbol que estaba en medio del huerto él le contestó no moriréis Eva le había dicho Dios nos dijo que si comemos vamos a morir y él dijo no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y el enemigo ha probado verdad la idea del pecado perdón el enemigo ha probado ha propagado mejor dicho la idea de que hay pecados más importantes y pecados menos importantes por ejemplo usted ha oído hablar el concepto de mentiritas blancas usted ha escuchado eso verdad que intentan hacer una distinción entre mentiras más importantes mentiras menos importantes o mentiras menos importantes algunos le llaman a esto mentiras piadosas porque creen que el fin a veces justifica el medio pero en la realidad la escritura llama a este pecado mentir y es condenado igualmente sin importar el grado en el cual nosotros lo hagamos verdad mentira es pecado cualquiera que sea su naturaleza no existe hermanos no existe hermanos una escala en cuanto al pecado nosotros pensamos que hay pecados más horrendos que otros pecados a veces pensamos que la homosexualidad el adulterio la fornicación son más condenables que el mentir que el andar en chisme que la avaricia o que la idolatría y en nuestra mente el enemigo ha logrado de alguna manera hacer estas distinciones por lo que a veces una persona que es chismosa no se siente tan pecadora verdad como un adultero o como un idólatra o como un fornicario pero a los ojos de dios es tan pecador verdad como otra persona la escritura no hace distinción en esto y nos dice verdad que hay un solo pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el espíritu santo y eso es rechazar el testimonio de cristo jesús así que no existe tal distinción incluso el diablo nos trata de anular en cuanto a no hacer las cosas correctas que debemos hacer cuando la palabra de dios nos dice ahí en santiago capítulo 4 versículo 17 que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace se le cuenta también como pecado así que no le crea a satanás que el pecado o que ciertos pecados no son tan malos o no son tan condenables o pueden ser de alguna manera tolerables o pasajeros verdad pecado es pecado a los ojos de dios y al final dios juzgará todo el pecado de la humanidad en todas las personas y hay una sola manera de escapar a este juicio verdad y es conociendo a cristo jesús como señor y como salvador pero hay un falso concepto sobre el pecado verdad y eso puede provocar un menosprecio hacia la santidad y puede desviarte de tu sincera fidelidad a cristo jesús en segundo lugar el diablo trabaja arduamente para que el cielo no parezca un lugar tan atractivo tan atractivo verdad quizás por un segundo usted puede imaginar ese lugar paradisíaco que usted quiere ir de vacaciones un día ese destino que usted ha soñado y usted lo puede visualizar quizás algunas personas están diciendo me encantaría ir a santorini por ejemplo allí en las islas griegas y allí ese destino maravilloso el mar mediterráneo un lindo apartamento allí con una vista al mar mediterráneo una rica comida mediterránea una linda playa y poder disfrutar y todo parece muy atractivo y es tan atractivo que usted trabaja duramente y ahorra su dinero para un día poder llegar a ese destino soñado y claro usted se esfuerza porque piensa que ese destino vale la pena porque usted lo mismo lo ha visto en foto que ha entrado en el internet que ha visto algunos videos y claro que la promoción que se le hace a todos esos lugares es que es un lugar deseable bueno y qué tan deseable es el cielo para usted y el diablo trabaja para desvirtuar esto para que el cielo no parezca un lugar tan atractivo verdad yo creo que más bien el diablo trabaja para desilusionarnos en eso verdad si yo le preguntar a usted qué es lo que usted espera cuando usted llega al cielo muchos cristianos dan respuestas genéricas bueno yo creo que el cielo es un lugar maravilloso yo he oído hablar de calles de oro de un mar de cristal de mucha paz de cosas lindas pero sabe yo creo que algunos tienen incluso en su mente que el cielo va a ser un lugar aburrido como lo expresan a veces algunas caricaturas por ahí que vemos verdad constantemente piensan que las personas van a estar sobre una nube allí verdad con una areola sobre su cabeza y un arpa en la mano allí tocando todo el día ring 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 y las personas dicen eso eso luce un poco aburrido verdad tener que estar yo ahí en el cielo todo el día es más si ya me cuesta llegar el domingo a la iglesia a adorar al señor que va a ser cuando tenga que estar 24 7 y les quiero decir algo el cielo no será un lugar aburrido verdad Pablo dice y también en su primera carta a los corintios y usando o citando al profeta Isaías que cosas que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido al corazón de hombres son las que Dios tiene preparado para los que le aman está ahí en primera de corintios capítulo 2 y versículo 9 Juan cuando tuvo su visión verdad y nos escribió el libro de apocalipsis al final cuando él hace una descripción de de esa victoria y de ese lugar eterno donde vamos a estar con el señor él dice que allí no va a haber llanto ni muerte ni clamor ni dolor que todas las cosas viejas pasaron que Dios hará todas las cosas nuevas y termina diciendo allí en apocalipsis 22 20 que ven pronto verdad señor Jesús y así deberíamos desear todos Pablo escribe también en sus cartas y dice que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en este mundo el cielo es un lugar deseable para el cristiano la patria celestial sin embargo el diablo trabaja para que usted no crea que el cielo es un lugar atractivo lo tercero que él hace es trabajar para que usted crea que el infierno no es tan horrible y es exactamente lo mismo pudiéramos usar la misma metáfora en esta mañana piense usted verdad en esa publicidad que usted ha visto de un destino que usted piensa que es muy bueno y cuando usted llega allí usted vio las fotos lindos hoteles linda playa rica comida y usted gasta su dinero y compra sus vacaciones y cuando llega ni el hotel está limpio ni el lugar es tan agradable ni la playa está tan buena ni la comida es tan sabrosa y usted se da cuenta que no es nada de lo que le han ofrecido lo mismo sucede a veces con las comidas usted ha visto esos esos anuncios verdad de comida rápida que ponen esos hamburgues tan tan lindos tan jugosos y usted lo ve así que que le corre el queso y usted ve una lechuga tan fresca y una rueda de tomate tan fresca pero cuando usted llega al restaurante y pide verdad la hamburguesa no parece estar tan jugosa el pan no parece tan suave la lechuga no parece tan fresca el tomate parece que hace tres días que lo cortaron y usted dice la soda tiene agua y usted dice esto no es como lo que yo vi en el anuncio y miren el enemigo trata de vender el infierno como un lugar no tan malo verdad él te dice no es el paraíso pero hizo que no está tan mal verdad incluso hay muchísimos chistes populares que a veces los contamos por ahí donde se nos dice que alguien murió y fue al infierno y allí lo que encontró en el infierno fue mujeres y champán y todas esas cosas verdad y damos la impresión de que el infierno no es tan malo de hecho hasta los musulmanes verdad en su cosmovisión piensan que en vez de ir al infierno van a ir al cielo donde hay una cantidad de vírgenes que están reservadas para ellos y las están esperando y por causa de eso cada rato un loco verdad se amarra un cinturón de explosivos y se hace estallar para ir al cielo y esperar allí verdad como un mártir y tener todas sus vírgenes pero sin embargo tenemos que ir a la palabra de dios y la escritura no oculta lo horrible que es el infierno verdad hay toda una teología en la biblia sobre el infierno para los judíos el seol para los gentiles el hades verdad para los egipcios el inframundo para nosotros usamos la palabra infierno que viene del latín infierno verdad y quiere decir lugar que está debajo lea la palabra del rico y lázar donde el señor nos presenta el infierno como un lugar de tormento la biblia dice verdad que ese lugar va a provocar va a provocar un lloro un crujir de dientes la biblia describe un lago de fuego y azufre donde va a ser echado el diablo sus demonios y todos aquellos que han rechazado el testimonio de cristo jesús jesús y déjenme decirle que jesús habló mucho acerca de el infierno y nos deja saber que es un lugar real para una condenación eterna de todos aquellos que no han creído en cristo jesús así que yo te digo mi hermano no menosprecies las enseñanzas de jesús y no creas verdad lo que el enemigo te está tratando de vender de que el infierno no es tan malo y por último el diablo trabaja arduamente también en quitar el sentido de urgencia del evangelio verdad el enemigo sabe que su destino ya está sellado que él no lo puede cambiar pero él sencillamente va a tratar de que otros lo acompañen allí y todo ser humano dice la biblia que por causa del pecado ya está condenado a compartir ese destino con la única diferencia de que tiene una vida para conocer a cristo jesús tiene la oportunidad de cambiar ese destino eterno si verdaderamente conoce a jesús y puede reconocer en jesús su salvador personal puede hacer de jesús el señor de su vida hay una gran realidad el tiempo corre en contra de satanás y en contra de todos aquellos que no han conocido a jesús cada día estamos más cerca de su regreso no podemos verdad ser ajeno a todo lo que está viviendo el mundo en nuestros días y cada día se acerca más ese momento en que jesús va a volver por los suyos sin embargo pedro nos dice en sus cartas que si el señor todavía no ha regresado es dando una oportunidad para que las personas se salven antes de que se cierre finalmente esta puerta por eso es que predicamos el evangelio por eso es que es urgente es urgente que cada ser humano puede escuchar estas buenas nuevas de salvación y pueda realmente conocer a jesús como salvador la biblia dice que él va a volver y va a volver como un ladrón en la noche en el momento que nadie lo espera en el momento que nadie lo sabe no se deje engañar hay muchos por ahí diciendo verdad y poniendo fechas y haciendo cosas la biblia dice con claridad que nadie lo puede establecer que eso solo lo sabe el señor en su sola potestad el padre pero si predicamos el evangelio si predicamos el hecho de que él va a volver y va a volver como juez ya vino una vez y vino este mundo para salvar volverá una segunda vez como juez y se va a tocar una trompeta y va a haber juicio pero también habrá redención y habrá salvación para aquellos que han creído así que yo estoy completamente de acuerdo con john macarthur y lo veo fielmente en nuestros tiempos verdad el enemigo está luchando duramente para que el pecado no parezca tan ofensivo para que el cielo no parezca tan atractivo para que el infierno no parezca tan horrible y para que pensemos que tenemos todo el tiempo del mundo para que perdamos nuestros sentidos de urgencia en cuanto al evangelio hermanos tenemos que reflexionar iglesia tenemos que despertar a la realidad que estamos viviendo y realmente me sumo al sentido que expresa que expresa aquí el apóstol pablo en su carta a los corintios él tenía una preocupación sobre los cristianos yo tengo una preocupación hoy en día sobre mis hermanos en cristo porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a eva el sentido de muchos cristianos verdad está siendo extraviado de su sincera fidelidad a cristo verdad tenemos que reflexionar y tenemos que seguir adelante decía el domingo en mi servicio acá la misión de la iglesia no ha cambiado y no va a cambiar olvidemos todo lo que está sucediendo en este mundo no importa quien gobierne no importa lo que pase la misión de la iglesia continúa hasta que cristo regrese y usted y yo estamos en esa pelea verdad y tenemos que dar lo mejor por la causa de cristo jesús vamos a orar en esta mañana padre yo te doy gracias gracias por poder compartir tu palabra y perdónanos señor porque realmente no ignoramos también como decía el apóstol pablo las maquinaciones de satanás y es verdad tenemos que admitir señor que el diablo con sus sutilezas ha extraviado señor a muchos hermanos de una sincera fidelidad a cristo señor tenemos que entender y tenemos señor que vivir todo el tiempo de una manera que te honre y te glorifique a ti señor gracias porque tú eres nuestro señor gracias porque tú eres nuestro salvador gracias porque toda esperanza nuestra está en ti señor y no en hombres gracias porque somos hechos partícipes de esta gran comisión que tú nos has dado tenemos la más hermosa la más grande y la más importante de las tareas que es llevar el evangelio de cristo jesús a toda criatura no hay mayor privilegio para nosotros que ese señor pero ayúdanos ayúdanos a reflexionar como pueblo tuyo y yo me sumo al sentir de mi hermano el pastor macarthur cuando él dice que el enemigo está multiplicando su su esfuerzo para hacer que el pecado cada día sea menos ofensivo el cielo menos atractivo el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente que despertemos señor a esta realidad y que no caigamos en este lazo que no caigamos en esta trampa señor el pecado sea cual sea de la índole que que venga señor te ofende a ti hay un solo pecado que es imperdonable y es rechazar el testimonio de cristo jesús y por eso muchos irán a una condenación eterna señor creemos y diremos siempre que el cielo es un lugar atractivo el cielo es un lugar maravilloso es un lugar deseable allí señor hay cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre así son las cosas que tú has preparado señor para los que te aman señor entendemos claramente a través de la palabra que el infierno es un lugar horrible es un lugar de condenación eterna y el enemigo quiere hacernos pensar que no es tan malo pero es terrible es eterno y es castigo y lo peor de todo es separación de ti señor no habrá oportunidad una vez señor que la persona sea llevada allí y señor permite que tu iglesia pueda mantener siempre este sentido de urgencia del evangelio el tiempo de tu regreso sea cerca no sabemos el día no sabemos la hora pero tú nos has dicho señor a través de de tu palabra que cuando veamos señor los brotes salir sabemos que la primavera se acerca y estamos viendo señor señales estamos viendo acontecimientos que nos dicen señor que tu venida está muy cerca que el tiempo se acabará pero hoy todavía esta puerta está abierta por eso me sumo señor al clamor del autor de hebreo que decía si hoy eres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones es aquí el tiempo aceptable es aquí la hora buena donde toda persona puede arrepentirse de sus pecados y voltear a ver a cristo jesús el cordero de dios que se sacrificó en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados obra salvación señor en este mundo señor mueve tu iglesia no para apoyar causas de hombre sino para poder llevar adelante la gran comisión que tú nos has dado señor de llevar el evangelio a toda criatura que tu iglesia siga siendo sal y luz en todo momento bendice señor a mis hermanos necesitados en esta mañana siempre oro por aquellos que tienen problemas de salud la lista es grande señor y el tiempo no alcanza pero tú los conoces a todos muestra tu favor y muestra tu poder señor en cada enfermo en cada necesitado provee señor levanta al caído anímanos dios y que podamos seguir perseverando todos los días hasta el fin del mundo que la fe de cristo jesús nos sostenga señor sea cual sea la situación que siempre podamos serte fiel a ti señor que no nos falte la fe nunca lo pedimos en el nombre de nuestro salvador cristo jesús amén y amén gracias mis hermanos gracias a todas las personas que con tanto cariño se conectan nos escriben nos dejan sus comentarios comparten nuestro tiempo verdad con otras personas les agradezco mucho y lo que les digo iglesia sigamos firmes y adelante como cantábamos ese este domingo verdad ese precioso himno de nuestra a hipnología a cristiana verdad firmes y adelantes huestes de la fe sin temor alguno que jesús nos ve que la paz de jesucristo hermano puede estar en tu vida dios te bendiga nos veremos el jueves 9 y 30 en otro tiempo devocional amén